Señorita Antioquia, Mariuxi Isabel Londoño Alzate, 22 años. Señorita Arauca, Karen Dayana Carrillo Landines, 18 años. Señorita Atlántico, María Alejandra Hernández Moreno, 24 años. Señorita Barranca Bermeja, Estefany Mercado Moreno, 21 años. Señorita Bolívar, Jessica Paola Vadillo Bonilla, 18 años. Señorita Caldas, Mayra Josefina Buitrago Arias, 23 años. Señorita Caquetá, Berlis Elena Díaz Moreno, 18 años. Señorita Cauca, Lina María Gómez Espinosa, 22 años. Señorita Chocó, Yénica Palacios Navia, 21 años. Señorita Córdoba, Caterine Salazar Pérez, 18 años. Señorita Guajira, Andrea Paola Escalante Incapié, 18 años. Señorita Guaviare, Natalia López Arenas, 18 años. Estas son 12 de las 24 candidatas que aspiran a la corona de la Reina Nacional del Petróleo 2012-2013.